A 70 millas por hora la persona empieza a trabajar el mecanismo, pero cuando llegamos a 80 millas por hora, llamémosle fases, son fases que tiene, el sistema va a tener tres fases, una fase, dos fases y la fase tercera que es la final. La primera fase 70 a 80 envía señalas GPS, miren que diferencia, aquí envía señalas GPS, aquí nomás se traba, voy a 71, se quedó trabado, cuando el policía venga, parece, el auto ticket va a hacer esto, como aquí ya está empezó a trabajar, después de 70 comenzó a trabajar, cuando esté en 75, se va a estar por 5 minutos ahí, usted paró el carro y el auto ticket ahí se va a quedar, y usted va a venir el policía y le va a decir, yo mira el auto ticket, y entonces usted va a bajar su ventanita, y el policía se le va a meter a decir la cabecita y decir, ah venías a 75 cuando me viste, verdad, no, si, porque ahí está, no hay para donde hacerse, ahí se termina todo, ahí no hay de que lo que dice, vos venías a 75, ¿estamos?, primera misión del auto ticket, ¿verdad?, no sé si tiene la mala suerte que el policía no pare, ¿no? Después de 5 minutos, después de 5 minutos, el auto ticket hace reset y vuelve a caer en la velocidad menor alcanzada, oigan bien, la velocidad menor alcanzada, o sea que él se va a regresar, pasaron 5 minutos y yo ya no toqué, ah, pues sí, porque yo ya me fijé que voy a 75, no, 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 yo voy a bajar, ahora solo voy a andar a 70, entonces, él después de 5 minutos va a bajar, y va a estar marcando 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, bonito, ¿verdad?, esa es la diferencia, si agarraron una onda, ok, cuando nosotros llegamos ya a 80 millas por hora, aquí ya pasamos otra fase de la ley, ¿verdad?, porque ya estamos ahí agarrando 80, y entonces viene, la policía va a tener esto, aquí hay una montaña, que hay una montaña, y aquí estamos, ¿verdad?, estamos, ya nuestras son las montañas, ¿verdad?, aquí está el freeway 210, disculpen que yo estoy al revés, no sé aquí, y aquí está el 210, pero de este parámetro, para este parámetro, le toca a la policía de Sandland, un ejemplo, ¿verdad?, Sandland, a la policía de Sandland, de aquí para acá, porque la policía sabe qué parte le toca al Sherry, ¿estamos?, el policía va a tener un screen, donde no va a ver su placa, no va a ver nada, lo que él va a ver es, 1, 2, 4, 5, 9 babosos van corriendo aquí, de este tramo a este que me toca a mí, van 9 corriendo, él va a detectar que hay 9 corriendo acá, pero él no sabe quiénes son, porque el GPS nomás va a mandar la señal, como el puntito, va, pi, 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 o rojo, ah, ya van corriendo 9, entonces el policía tiene la opción de ir a esperarlos acá, él tiene la opción de esperarlos acá, adelante, no quiere decir que lo va a hacer, ya queda a opción de él, pero la policía sabe dónde la gente va a correr, ¿verdad?, porque qué bonito va, vamos a ver, entonces viene la persona, viene y dice, no hombre, dice, chingase, de todas maneras, el celular mío aquí no agarra, no, a mí no se me escapó eso, por eso dice bien claro que el sistema trae un CD player incorporado, de una memoria, CD room, que va a grabar estos 10 minutos en el que él se escondió por la montaña y apareció al otro lado, quiere decir que cuando él salte al otro lado y él corrió a 100 mías por hora, el policía sí lo va a poder agarrar cuando se pase al otro lado, porque él cometió el delito en esta parte que él piensa que no lo va a detectar, ok, yo vengo acá y le entro aquí y le entré a 70 mías por hora, ¿verdad?, pero hay montaña y usted dice, si se fue la señal del celular, quiere decir que el GPS no, cualquiera piensa eso con lógica, ¿sí o no?, no vivos, los que creen que son vivos, entonces viene, no, pero lo que no saben es que el autoticket trabaja mecánicamente en el momento que no agarra el GPS y graba esa fracción de tiempo hasta que vuelve otra vez a saltar allá, entonces lo que va a pasar es que si él corrió a 100 mías por hora, la memoria va a decir 100 mías por hora, 100 mías por hora, este corre a 100 mías por hora, boom, cuando salte acá, toma tu ticket, te van a parar corriendo, y a la corte, y de un solo, 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 ok, o sea, quiere decir que mientras esté en ese trayecto no va a emitir ticket ni nada, cuando sale automáticamente le sale el ticket, inmediatamente que hay la señal de GPS, ahí está la policía, ahí está abajo, no, porque no está la policía, porque no está la policía, porque no está la policía, pero entonces no le va a dar el warning, no le va a dar el warning que le tiene que dar, de que va a, a una velocidad que le tiene que dar, si probablemente no le va a dar el warning en ese pedazo, pero la persona sabe, porque no le va a poner, el carro no le va a poner el ticket, si él no pasó a 90 millas y más, él sabe, usted sabe que corrió, o que de que se adquiere llevar de inteligente y corrió, el aparato no le va a poner, no le va a poner el ticket, si no pasó de las 90 millas más 5, entonces el auto ticket va a imprimir el ticket, cuando el driver llegó a 95 millas, o a 90 millas, 90 más 5, no es 95, 90 más 5 avisos, hey, parate vos, parate vos, hey, sabes que, toma cabrón, cada segundo, ¿eh? así puede decirse, se lo hace un poco bonito, ¿eh? el problema es una pregunta, parate vos, parate vos, hey, parate vos, no te vas a parar, no te vas a parar, no te vas a parar, no te vas a decir, ¿verdad? y lo va a agarrar, sí, sí, ahora que hablando así, de pararte vos, ¿en qué idioma le va a decir esto? ¿en inglés o en español? ¿cómo va a decir? en inglés, ¿en qué idioma le va a decir primero? ¿en qué idioma le va a decir primero? ¿en qué idioma? ¿en qué idioma le va a decir primero? ¿en qué idioma le va a decir primero? ten cuidado, ¿ah? y oye, y el que no entiende inglés, ¿cómo va a decir? ¿se va a justificar? ¿puedo decir no de inglés? yo le voy a decir, hey, no pues, le va a poder decir, la policía, la policía, ¿la policía? le voy a decir algo, cuando se haga esto, ya en el diseño, aparece, ya cuando me dieron a mí, todo lo que yo tengo, acá dice bien claro, que va a traer, tres manuales, esto viene con tres manuales, uno de fabricación, uno de montaje, y uno de cómo va a funcionar, a nivel satelital, miren qué bonito, o sea que nadie puede decir, yo no supe, Tomás, aquí está, y leerlo pues, y si no, vos con traductorio, y eso van a venir en tres idiomas, que puede ser inglés, y español, pero lo más importante, después se van a mandar a hacer, como sea, ¿está bonito o no? ¿está bonito vos? una cosita más, ahí no sé si hable, con ustedes sobre eso, de, tú sabes cuando te dan un ticket de, o de radar, ajá, que se calibra, y todo eso, dijiste por una vez, sí, el auto ticket, no se va a necesitar calibrar, porque esto viene, esta tecnología bien avanzada, esto no va a, que vamos a estar buscando, lo que te hace creer, que los, los revolversos no son calibrar, eso no son tecnologías avanzadas, bueno, si es tecnología avanzada, obviamente, pero, desde cuando salió el, el revolver, como ya sale hace tiempo, tiene como unos, que, más de 15 años, gestión, y la tecnología esta, este es lo día, muy, muy, muy avanzada, muy, muy avanzada, ya que inventarte, vos, es por estar pensado, porque yo sé que va a salir, cualquier abogado, diciendo, ok, es algo mecánico, y puede, malfunction, lo que él dijo, la vez pasada, hizo más o menos, cuando hicimos la reunión, general, hizo ese comentario, yo lo tengo hasta grabado, y sigo diciendo lo mismo, es obvio, que cualquier cosa, cualquier cosa que haga el ser humano, nada es perfecto, y puede tener errores, verdad, pero eso lo vamos a ver en el camino, y esperamos primero Dios, que ahora no puede superar esa situación, verdad, porque, yo he estado tratando, de ver, de qué manera nos puede quitar el mandado, porque ahorita yo ya no estoy viendo, cómo voy a hacer para implementarlo, ahorita yo estoy viendo, cómo, de qué manera, hay un hueco, donde otro venga, y invente otra cosa, que sea igual a la mía, y que me quite el mandado, y le he buscado por todos lados, digo, no, es que no hay forma, no hay forma, este proyecto es de nosotros, estamos, porque yo le busqué por todos lados, y no hay donde se metan, no hay por donde se metan, cualquier cosa, que sea de poner ticket, y que vaya incorporado, adentro del vehículo, ese es, de auto ticket, y auto ticket system, es el sistema auto ticket, no solo el aparato, porque eso es lo más bonito de todo, ustedes, ustedes, ustedes han leído, lo que va a tener, el título de la patenta, el título de la patenta, dice, que es, auto ticket system, el sistema auto ticket, para alertar, a la fuerza, por orden, de toda aquella persona, que corra en los fríos, bien claro lo dice, entonces, no hay para donde se vayan, aquí sí que matamos el, el, ¿cómo se llama?, el chanchi, y lo hicimos, de todo, vale, parejo, aquí no hay nada, va a ser muy difícil, que nos quiten el mandado, ahora, ¿cómo nos pueden quitar el mandado?, solo que, se oponga, pues si puede, va a aparecer, más de uno va a aparecer, vale, pero, yo me pongo a pensar, ustedes, ustedes creen, que el gobierno, se va a querer dejar, quitar el mandado, no, 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 no quitar el mandado, pero, ese, porque, bien, ya todo el mundo sabe, que, tú puedes decir, en corte, cuando fue la última vez, que se revuelve, y si el, si el policía, no saca, ese mandado, no está calivizado, el ticket, se lo quita, es bien difícil, es casi, o sea, esos tickets, es bien difícil, que se los quita la persona, una de las cosas, una de las cosas, de eso, de acuerdo, es que, cuando estábamos, con el, con lo de los abogados, ¿cómo se llama?, yo fui con un abogado, y yo hablé con el abogado, y si lo ganamos, creo que el policía, no llegó, creo, no me acuerdo bien, pero no es, me quitaron el ticket, pero no es porque, porque no funcionó, o porque un desierto de la máquina, no, pero yo hablé con el abogado, y le pregunté eso, y me dijo el, si el, si el, policía llega, el juez, es bien difícil, muy difícil, que de, oh, que de la razón, que porque el aparato mal funcionó, va a estar muy difícil, pero ese, pues, ya no va a ser problema de nosotros, porque la cosa es que, nosotros donde vamos a ver, es que el, que el, que el, que el sistema funcione, y que esté instalado en un carro, ¿verdad? Ok, yo le voy a decir, si, yo le voy a decir una cosa, que yo venía pensando, un día de esto, en lo mismo, que yo estoy buscando, en la forma de cómo nos podemos, ¿verdad? y ella me decía algo, y yo le decía, mira, es que no hay forma, y yo le digo a Rina, Rina, ponete a pensar vos, como persona de lugar, que no sabes de darse pique, y te lo van a poner, ¿cómo tú te quisieras quitar? ¿Cómo te quitaras ese pique? ¿Cómo? ¿Verdad? Porque así debemos de actuar, ¿verdad? Porque como nosotros estamos de este lado, probablemente no miramos, algo que alguien sí puede ver, pero cuando nosotros nos ponemos del otro lado, con los zapatos del que va a ser, atollado, ahí la cosa cambia, ¿verdad? Entonces le dice, ok, ¿qué sucede? Número uno, que esto va a ser federal. Número uno, que va a ser federal. ¿Saben ustedes las indicaciones que tiene un proyecto federal? Ok, un perro de la policía K9 es federal. Mate el perro, ¿ves cómo le va? ¿Mate un perro regular o te va mal? Mate el perro que sea de la K9, ¿ves cómo le va a ir? No. No, yo no estoy diciendo que, que el mandado no lo pueden quitar, porque alguien dio eso, porque obviamente no le han quitado el revólver. Claro. Lo estoy diciendo el ticket. ¿Que se pueden quitar el ticket? Sí. Bueno, eso, va a ser un poco... 99.99 que va a perder uno. Ahora, que pelear en contra de una cosa del sistema. Y en un juez, es muy difícil que uno se quita un ticket. Ahora, acuérdense, acuérdense que este ticket, es un ticket que la persona se lo impuso el mismo. Exacto. Esa es otra cosa, mi frase. Y que los márgenes, los márgenes, entre 65, que es el límite de la ley, hasta 90. Sí, bastante. No importa que estén más, no importa que estén más, cada durado por 5. No, 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 Ya bajas a 90. O sea, bajas a 90, hermano. O sea, aquí solo falta que te pongan las chuchas y que te metan para... Disculpe, dije algo malo para ustedes. Quiere decir, para nosotros es las esposas. Perdón, que ellos son peruanos, si entendieron mal. Es que usted es para mí también. Ya te entendí. Es que es suyo para ustedes. Eso. También, ¿verdad? Sí, también. No, no, perdón, pero yo estaba hablando de esposado. Disculpe. También para ti. Sí, la parte familiar de la mujer, ¿no? Sí. Sí, disculpe. Porque ustedes son perros, ¿no? No, el chucho y la chucha también. Con chachas. Chachas. Pero no, pero cuando hablamos de... las esposas le dicen o lo enchucharon. Quiere decir que le pusieron las esposas. Disculpe, quiero aclarar algo. En Honduras, chachas, en Honduras. Hola, chachas. Lo enchacharon. Lo enchacharon. También, más o menos. Hacen que disculpen, porque... El mejor repito con el área nomás, Sí, no, no, se me salió. La verdad, se me salió. No, vamos. Entonces... No, el bosque aceptado, pero ya no era. No, pero les pido disculpas. Entonces llegamos al GPS 90 millas por hora. Entonces, ahora sí, cuando llegamos a 80 millas por hora, ya la policía sabe, pues. Cuando yo inventé esto, dije yo, no, si yo lo hubiera puesto a 70 millas por hora, ¿qué hubiera pasado? Hay una gran saturación del sistema, del sistema, y yo no quiero eso. Yo quiero que seas seleccionado. Llegaste a 80, te vamos a ver nomás. Te vamos a ver. ¿Va? Llegaste a 80, vos, ya alguien te está viendo lo que estás haciendo. Llegaste a 90, pero la policía no va a saber quién, solamente va a haber luces. eso no va a haber los puntos, va a ser un poco. Pero dicen, ándate, ándate, está la salida y ahí los... Y entonces, esto está así, pues, es como un radar, exactamente el policía. A la policía no se va a poner eso. El policía va a tener un... Va a ser detectado por radar. ¿Ha visto el radar? Está el radar y hay en la silla. Y aquí viene el Facebook en 100, 102 10, y comienza, digamos, ahí por donde, por San Fernando, y va a terminar allá por, digamos, por Pasadena, por ejemplo. Entonces viene el policía y dice, yo estoy aquí en Tajanga, dice, va a un ejemplo. Entonces, el radar de él va a tener este rango. Y va a decir, aquí hay 40 osos que van corriendo, puntos nomás, pero el bien nomás va a ver que también ese punto se va a desaparecer. ¿Por qué se desaparece? Porque ya va a salir. No, porque la persona bajó de la velocidad. ¿Verdad? Pero el bien puede ver que este entró a 80 y va a 80 y ve a 80. Ey, este loco, ey, si él solo tiene que llamar, ahí va a uno a 80 y es el mismo, mirá ahí va a ver. Los puntos, obviamente, ¿vejá? Por ahí hacían relajones. Por radar. Este, y el radar es para el freeway, ¿verdad? Es para el freeway únicamente. Pero la policía no se sube al freeway. No se sube al freeway. No, pues estamos hablando del Chevy. Tampoco. O el highway patrol, ¿verdad? Digo, el Chevy, sí. En la U dirección por Valencia, ahí no está el highway patrol, ese es el Chevy. No, pero el freeway. ¿Ah? Pero también el freeway es el highway patrol. Bueno, entonces, el highway patrol, el highway patrol, el highway patrol tiene que tener una oficina, ¿verdad? ¿Tiene una oficina? Claro. ¿Tiene que tener una oficina? Ok, ahí va a estar, no va a estar para la oficina, pero ahí dice bien claro, en la patentización, dice, para todas las fuerzas del orden, locales, estatales, y, centrales de cada lugar. Y eso no cuenta en la calle, porque hay gente que en la calle corre tan fuerte. Sí, pero tendría que pasar desde 80.000 por 90.000 y nadie va a llegar a ese viaje. Claro que lo hacen. En la Valvoa Boulevard, en la Valvoa Boulevard, los fines de semana, bueno, pasan luego cosas así en la corona. Los van a tomar. Ahora, ¿cómo, cómo deduzco yo y espero que sea? No esperemos de que ni vamos a asustar a las personas diciéndoles, hey, ya en el 2017 parejo, todo. No va a ser así. No va a ser así. Porque no va a ser tan fácil hacer millones de millones para los carros. No va a ser así. Va a ser gradualmente en una forma ordenada. del año 3, de 3 años anteriores o 5 años anteriores, usted tiene ticket bajo velocidad. A usted le han puesto 3 tickets. Usted es una amenaza. Venga, para acá le vamos a poner ordenado por la corte. ¿Verdad? Porque usted ya se... Usted ya tiene un récord. Para ese es el récord. Usted tiene un récord. Tres veces en menos de tantos años. Usted, si usted necesita autotickets, tomen, chachachá, aquí están, vayan, ordenado por la... O sea, eso lo va a necesitar el D&D. ¿Pienso o no? No, no, no. Es la corte. La corte. No, si tú vas, si tú vas, si estás en corte. A ti te agarran, un ejemplo, a ti te agarran y vos vas a ticket porque andás corriendo a 90 millones por hora. Ustedes vienen y dicen, bueno, dice, y este como lo paro, ya le puse tres. O le sorprendo la licencia. ¿Qué mejor? ¿Qué crees? ¿Que te ponen el autoticket de la licencia? Pero lo tiene que no sabe. Ah, está. ¿Verdad? Entonces, no ponemos el autoticket. Ahí va, uno, otro, los borrachos, DIY, todo aquel que tiene DIY y ese no se salva, padre, vamos, y no estamos hablando de 40 personas, estamos hablando de millones de personas. ¿Verdad? Pero no podemos pensar ahorita que le vamos a poner a Juan y a Pedro y a todos, no, pues va a ser muy difícil. Pero así, de esa manera, es ordenado y seleccionado, ¿verdad? Las otras personas que son las que pueden planificar son aquellas personas que son menores de edad, todos los menores de edad de 16 años que quieren sacar licencia hasta que cumplan los 20 años. Ese es un montón de gente. Oh, sí, claro. Y esa es una gran cantidad. Muchos de esos que van a... y los carros nuevos no van a llevar colegiación. ¿Cómo no? Pero para eso, por eso, esto es como un gran piloto que va seccionado. Dice por una ley federal. ¿Verdad? Ahora, si él viene y dice la ley, ¿saben qué? Para el otro, entonces ya nos sacamos el bingo. ¿Verdad? Eso va a ser. Pero debemos que nosotros empezara a pensar que tiene que ser un poco gradual en alguna medida. ¿Verdad? Yo, por mí, pues que se lo pongan a todos. Hasta mí que me lo pongan. De todas maneras, yo pongo mi mi cruz control y ya estamos. Bueno, pasemos a otro tema porque ya estamos bien avanzados. Pero si les quedó claro cómo funciona, ¿verdad? Ok. Entonces, este más visto. Vamos a ir más ligero, ¿ok? Para que no se sientan mal. Ok. Nombre, esto también es bien rápido. Nombre adquirido estatal dice para incorporarse y tiempo para hacerlo. Vamos a ver. Señores, como aquel día yo les dije a ustedes que yo había pagado, este, esto es lo que yo pagué para hacer el depósito de, de, de apartar el nombre. Porque una cosa bien importante es que uno debe de apartar los nombres inmediatamente que se da una aprobación porque cualquiera, no tú, no yo, no nosotros de acá, cualquiera de afuera puede venir, lo agarró y nos fregamos. ¿Sí o no? Eso es. Yo me llamo Favulo Servis y puede ser el que den el nombre, pagalo. Y se complica, no es que no se pueda, pero se complica. Entonces yo fui, lo que les dije a aquel día, aquí está lo que les había pagado, se pagaron 121, 125 dólares, que los puse, no hay problema sobre este, y acá está el, aquí está ya la nota de la carta del, del business, dice, del secretario de Estado, donde dice que sí está apartado, ya está apartado, pero por 60 días. quiere decir que ahorita nadie nos quita el nombre, pero tenemos que empezar a hacer la corporación en un plazo de 60 días, y si no tenemos que volver a pagar otros 25 dólares o algo así, ¿para qué? Tener otros valores. ¿Qué más? Aquí está, pueden verlo. Lééselo, si quieres ver el nombre, ¿sí? Lééselo, hay Autoticket Systems, que es el nombre que va a llevar a la corporación, Autoticket Systems, no lo puse todo porque ya era demasiado largo para que la ley, que no sé qué, Autoticket System, antes era solo Autoticket, ahora es Autoticket System y con eso ya tenemos todas las derivaciones, ¿está bien? ¿Es correcto lo que dice? Sí, está bien. Y aquí está, mire lo que se pagó, para que mire que no, no, si quieren copias, si quieren copias, ahí están las copias, no hay ningún, ok, entonces tenemos 60 días, tenemos 60 días para incorporarnos o, si queremos más plazos, simple y sencillamente, 25 de año, yo, 25 o 40, algo así, ¿verdad? 25, 25, no sé, algo así, ok, otro paso de gasto, ya ven que ese paso era bien ligero, ok, ¿quieren sacarle copias? pueden sacarle copias, eso es para ustedes, si ustedes quieren copias, aquí están las copias, bueno, hay que sacarlas, donde no estemos terminando, ¿está? aquí está la, esta es la carta donde vino, le sacamos al sobre, y está todo, o sea, que miren que sí, estoy trabajando en esto, que no estoy, que esto no es una broma, ok, ahora, dominios del internet, nombre, nombres adquiridos, ok, el nombre del estado, para una corporación, es una cosa, y que aparezca en el internet, con otro nombre, esa es otra cuestión, para que todo marche, cuando la gente lo busca, porque, porque esta es una cosa grande, lo importante, que esté exactamente escrito, en el internet, en el curó del estado, ¿si o no? porque así, no hay pierde, aquí estamos en la misma, y ni un pelo más, ni un pelo menos, así lo hice, y ahora está acá, acercado ya, con el nombre, el good daddy, que se pagó una tontera de eso, tiene como 13 dólares, que ya está el nombre, que dice que, auto ticket system, punto com, o punto org, algo así, org, como que dice, o punto com, yo digo que, de una vez paguemos, por punto com, punto net, punto org, eso es lo que iba a hablar ahorita, iba a hablar de esto, que los múltiples, yo pagué este, porque, de perdida, eran 13 dólares, pero, lo que él está diciendo, es lo que dice acá, que dice, o múltiples nombres, ¿por qué? porque si una persona se confunde, era punto com, o punto org, bueno, punto com, lo busca punto com, lo mete como punto com, pero, este se hace, este se hace, se hace como se llama, match, con el verdadero nombre, este es cuando la gente se mete, lo tira para ahí, hace como funciona, pregunta, esto quiere decir, que el nombre, lo de, eso de godaddy.com, que el nombre del auto ticket, ya está en la web, o que es lo que significa esto, puede ir a pasar ahorita, y eso ya aparece ahorita, el apartado del punto com, yo aparte punto com, como ahorita mismo, yo sé que Hillary va a correr, para presidente, si ella, si ella no vaya viva, y no pone, no aparta ahorita mismo, Hillary Clinton, punto com, Hillary Clinton, punto net, Hillary Clinton, punto, ya yo puedo ordenar, ahorita me voy a Hillary Clinton, punto net, y ella me lo va a comprar a mí, por miles de dólares, claro, porque lo necesitan, yes, por ejemplo, fabulous service, yo tengo fabulous services, fabulous travel punto net, porque juntos, ponga aquí el barrio, con tu copia, la lotería, nunca me, nunca me percaté, por eso, por eso es bien importante, una iglesia fue, ordenó, 25 tickets, hotel, avión, y todo, y dice el pastor, a los cuatro meses, oye, como te fue con esta comisión, que comisión vos, mentiroso, chambroso, no es que la iglesia fue, como es que la iglesia fue, a faulet le compraron, a fablos, chavos punto com, y cuando me meto yo a punto com, veo la señora blanca ririéndose, así, carajo, por eso que yo sé ahora, que tú le ganas punto com, eso, es lo que cuenta, lo que vale, eso es lo que cuenta, y lo que vale, cuando uno, en el caso mío, que es de muchos negocios, que sé de esas cosas, que bien importante, yo no sabía eso, claro, es nuevo, es nuevo para mí, porque la iglesia se metió, en fablos, a fablos, a punto com, para un todo el boleto, a punto com, son cinco meses después, me está apuntando a la comisión, eso no tenía que haberlo comprado, y que, y que, y que cuando se metiera, en que sea por error, la persona, lo tira a la página de isla, ya, entonces, por ese que aparece, un montón importante, yo por ejemplo, yo tengo comprado, de refil, 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 refil.net, refil.org, refil.biz, refil.com, son como cuatro, pero es por eso, porque de otra manera, la gente se mete, y boom, va para mí, dice, ¿cómo le dicen a eso? rewire, redirected, lo redirectan, para ahí, ok, entonces, yo he comprado este, pero, bueno, aquí para acá, ustedes me dicen, yo creo que hay que comprar, hay que hacerlo, o sea, porque, brother, porque en el momento, que la gente sepa, que es un buen negocio, la gente lo va a comprar, y lo va a buscar, y no, y no tanto, para inventar algo, no, para, para que le compremos, para que le compremos, a ver, cinco mil dólares, o tú quieres .net, ok, también cinco mil dólares, bueno, .com, de refil.net, yo lo perdí, yo lo perdí, y le voy a decir, por qué, porque uno nunca debe, cuando le dice, cuando le dice, yahoo.com, y dice, te lo voy a dar gratis, un gran error, porque ellos lo que quieren, es ver, si en su página, que usted hizo, tiene, mucha gente, que lo visita, entonces, si su página, lo visita mucha gente, y usted no está al día, el día que usted le dice, se venció, ellos le quitan la página, y le dicen, no, porque usted no pagó, ni un cinco, lo pagó, no lo pagué, nosotros no tenemos responsabilidad, porque usted no nos dio, ni un cinco, por lo dio el cinco, no, no le di, ok, entonces la página es de nosotros, nosotros la podemos vender aquí, nosotros querramos, usted lo inventó, es de nosotros, si, así funciona, bueno, buen punto, estamos aprendiendo, estamos acá, estamos aprendiendo, eso es lo más importante, estamos aprendiendo cosas, que debemos traernos todos nosotros, ok, entonces pasamos, ver al otro, punto de dominio del internet, adquisición múltiple, ok, entonces, que queramos, seguimos agarrando más puntos, vamos a ver, adquisición, dice, de un número telefónico, y correo de la junta directiva, como se hace esto, tenemos que comprar, el que sea un magic jack, que vale 45, 30, no sé cuánto cuesta, para que exista, un número telefónico, que ya aparezca en la página, que no tiene que ser el mío, porque ya el mío, ya tiene refil, por él, de Wolfram, la verdad, y cuando, y entonces, decimos, estamos buscando el escultor, Camilo Alfaro, me dicen a veces, y dice, pero hoy oímos, como una cosa, refil, no sé qué, dianche, y eso te quema, pues, autoticket system, y aparece, refil, por él, no, y eso, la misma experiencia, de los años, te va haciendo eso, debes de tener, invertir, una tontera, hoy está barato, compramos el magic jack, ponemos el magic jack, un número, después, si no lo queremos seguir usando, pasamos ese mismo número, con una, con una, con una compañía regular, y se termina el problema, la cosa es, que debe de haber un número, que no lo estemos usando, pero que esté ahí, pero que sirva, directamente para eso, ¿es correcto? La gente llama ese número, quien contesta a nadie, no, hace una grabación, y como es, el magic jack, lo puede ver tú, cualquiera, porque tenemos el acceso, por medio de internet, y queda la grabación ahí, entonces, ya sea de que tú, y aquí dice bien claro, dice, adquisición del número telefónico, y los correos, de la junta directiva, donde dice, autoticket system, rosa, autoticket system, a punto com, y aquí es rosa tal, en el caso de llevar, o soy la holguín, y ya aparece, que tú eres miembro de eso, y tenés tu propio, tesorera, ya aparece, sí, pero ya como autoticket, ese solo es para este, para este concepto, de la junta directiva, ¿verdad? porque alguien quiere comunicarse con uno, directamente, porque de ahí puede venir un negocio, de ahí puede venir algo bueno, para cualquiera de nosotros, ¿ok? ¿Estamos? Sí. Otra punto, vamos a ver, adquisición del número, ok, programación de una punta, ok, vamos a ver, entonces ya pasamos esto, vamos a ver, ok, están de acuerdo con eso del teléfono, y toda esa onda, que tenemos que hacerlo, ¿verdad? Sí. Y, vamos a ver, dice, programación de una punta general, fecha, perdón, fecha y condiciones para hacerla, ok, acuérdense, ya viene, ya viene, nosotros sabemos que, ya quedamos la vez pasada, que ninguno de nosotros, vamos a continuar, al no ser de que uno de ustedes, ponga una carta, y decir, ¿sabes qué? Yo, por cierto motivo, yo no voy a continuar, ese ya es opcional, de cada uno de nosotros. Estamos hablando de la directiva, de la directiva, pero acordamos que íbamos a continuar todos, ¿sí o no? Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Sí o no? Y están de acuerdo, y están conscientes, y les gusta la reunión, porque eso es un tema muy importante. No me gusta, me gusta la pizza. La pizza. Si no la hacemos amena, si no la hacemos, yo le digo, cuando yo vengo pensando, yo vengo pensando, en que somos amigos, y que la hagamos amena, porque, si vamos a estar acá, y vamos a estar ahí, no va a salir la onda, porque el auto. que en mis últimos dos años de que estoy involucrado en eso yo he bajado eso me aleja y déjame un aplauso yo soy bien desmemoriado porque puedo pensar en un montón de cosas pero yo me acuerdo el día que yo llegué en Desfabuloso y estaba su esposa y entonces cuando yo le vendí la idea de la auto ticket y me acuerdo que él me apoyó de volada pero si a mí me gusta correr y yo solo me voy a trabajar yo también me acuerdo la primera vez que Fabuloso llegó a la oficina mira, mira, escucha dice ella cuando Fabuloso dijo que él empezó a tomar conciencia y ella me dice para que empieces a tomar conciencia dijo, ¿verdad? pero porque yo manejo muy, muy mucha velocidad pero cuando vamos para Pasadena para Los Ángeles o vamos largo ¡Algúrate! no, no, no maneja tú me llame la llave a mí porque ya está así porque maneja tú me dice porque sabes que vamos a llegar a la oficina a mí, a mí ella me quita porque me dice ¿sabes qué? porque uno de hombres generalmente pasa presionado porque tiene que cumplir con el tiempo con muchas cosas ¿verdad? ya eres posibilidad pero honestamente honestamente hay un dicho que es bien cierto ahí quiere llegar temprano levantate temprano la verdad pero no pondrás en riesgo tu vida ¿verdad? sí ¿verdad? no sí es